Yo sé que tú a mí algo me ocultas Se nota que no dices la verdad Mujer, yo a ti nada te oculto Me puedes revisar el celular Los tragos a ti te ponen coqueto Y empiezas a mirar a las demás Mujer, te consumen los celos Y perderme es lo que tú vas a lograr No pasa nada, haz lo que quieras Si me doy cuenta no te voy a perdonar Son puros cuentos, yo no hice nada Tú como siempre con las ganas de pelear No pasa nada, haz lo que quieras Si me doy cuenta no te voy a perdonar Son puros cuentos, yo no hice nada Un como siempre con las ganas de pelear Joaquín Guillén, no pasa nada Pero venga, venga pa' acá mi amor No se ponga así, no se abravita Adelicenado En la cama se te olvida en mi defecto Porque no, mejor nos vamos a arreglar No sea cobarde y tenga pantalones Más bien besa mi boca y no hables más No pasa nada, haz lo que quieras Si me doy cuenta no te voy a perdonar Son puros cuentos, yo no hice nada Tú como siempre con las ganas de pelear No pasa nada, haz lo que quieras Si me doy cuenta no te voy a perdonar Son puros cuentos, yo no hice nada Tú como siempre con las ganas de pelear